Bueno, hoy es día lunes, tercer día del temporal y hoy sí no paro de llover y miren las calles como van y ese es el río y saben que es lo peor que tenía que ir ordenando y la cernera está allá en el corral y yo no me puedo pasear el río esto está brutal vamos a caminar creo que hoy sí pasaron ha pasado más de 12 horas casi lloviendo pero brutal lloviendo yo pensé que iba a estar igual que ayer que estuvo menos pero no estuvo afuera bien 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 el lado del lado de atrás del lado de atrás de las casas de aquí de este lugar está una quebrada esta es la quebrada se ha rebalzado bien 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 следующie bien 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 Esta agua viene de la cebrada que se rebalza. Esta agua viene de la cebrada que se rebalza, que se rebalza, que se rebalza, que se rebalza. Esta agua viene de la cebrada que se rebalza, que se rebalza, que se rebalza. Esta agua viene de la cebrada que se rebalza, que se rebalza. Esta agua viene de la cebrada que se rebalza. ¡Vamos! 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 Mira acá esta bien bonita. Hay están ordeñando. Pero es que miren... Es que es bonito ordeñar porque el está en... Entonces nosotros solo pasamos el río, no es que íbamos a la parcerca, entonces no nos podemos aventar ese río. Gracias por ver el video.